Debido a los últimos homicidios y hurtos registrados en Valledupar y su área metropolitana, las autoridades reactivarán los controles a los motociclistas. Seguimos intensificando este plan de motocicletas que consiste en revisar antecedentes y hacer requisas permanentes a algunas motocicletas que hoy tenemos en la ciudad. Vamos a establecer un grupo especial de motorizados que van a estar patrullando el municipio de Valledupar de la mano también del personal de tránsito para hacer unos controles a las personas que se movilicen en este tipo de vehículos. La idea es generar prevención. Sabemos que la motocicleta es el vehículo más utilizado para cometer los diferentes delitos. Es por eso que nosotros vamos a trabajar con ese vehículo, hacer los controles para ese tipo de vehículos, para que la comunidad de Valledupar esté segura. Pero vamos a tratar de ser un poco tolerantes con las personas que estén laburando. Entonces, les vamos a pedir un poco de paciencia porque vamos a generar unos controles fuertes contra estos tipos de vehículos. También vamos a realizar más operativos en la zona rural. Vamos a ir a los expendios de carne que tenemos hoy en la zona de los corregimientos. Esto va a ser un operativo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del municipio, de la mano de Fiscalía, Ejército y Policía, para poder controlar de manera directa esos expendios y revisar a ver cuál es la procedencia de esa carne. Eso es una petición del gremio Los Ganaderos y comenzaremos los operativos la próxima semana. De igual manera, pues también vamos a ejercer mayor control en las salidas de Valledupar. En las salidas y en las entradas de Valledupar estaremos reforzando esos controles. Y la última medida que hemos conversado de la mano de la Fuerza Pública es reforzar esos operativos diurnos y nocturnos. Acabamos de capacitar 60 hombres en equitación para nuevamente salir al área rural con estos enmovientes y lograr controlar el tema de la Vigidato. Además, vamos a hacer acompañamientos a las instituciones, a los diferentes expendios, a los diferentes sitios de comida, asadero, con la intención de minimizar este flagelo. De igual manera, se contempla la decisión de reducir el horario de rumba hasta la una de la mañana. Ese es un tema que tenemos que evaluar de la mano de los distintos gremios, porque sabemos que se viene la época decembrina y también lo que necesitamos es apuntarle a la reactivación económica. En ese sentido, todavía no hemos tomado decisión, esperemos reunirnos con ellos, pero sí se tocó el tema para poder evitar así, evitar tanta intolerancia que se está presentando en la ciudad. Debido a esto, lo que se ha permitido observar es que se han incrementado algunas muertes y estos casos son los que también nos están afectando las cifras hoy de asesinatos en nuestra ciudad. En el Consejo de Seguridad también participó el director de Fiscalía Seccional, César Andrés Palencia, quien manifestó que se avanza en las investigaciones del homicidio del Universitario del Área Andina y del funcionario de la Defensa Civil. Sí, esta persona en efecto fue capturada, pero en relación al delito de porte ilegal de arma de fuego, tenía un arma traumática con ciertas modificaciones y por eso se produjo su captura. Esta persona está siendo analizada porque al parecer tenía un conocimiento del joven muerto y por supuesto la información que estamos recogiendo está tratando de determinar si tiene o no alguna participación con este hecho que enlutó a una familia en Valledupar. Y avanzamos en la identificación del agresor en el caso de la persona que pertenecía a la Defensa Civil y que lastimadamente es asesinada en medio de un presunto atraco en la ciudad de Valledupar.